Mira, este güey, este güey, el marihueco No sufrirme la ilusión Ay, yo la puedo dejar para tu hombre No me digas adiós Bueno, ya no tengo el amor de la vida No me digas adiós El nada más y nada menos lo vino a montar El infinito de Michoacán Les pido un buen aplauso A él le tocó abrir, a él le tocó bautizar el día de hoy Este gran ruedo para todos ustedes Un muchacho joel de larga trayectoria Y el día de hoy, si se ven, va a hacer lo que sea ser Montar toros de reparo Y aquí lo tienen Hay gente de Michoacán Eso chicas, señor Vamos, nada más y nada menos Con el casillero número 2 Le hacen llamar El cántaro Lo monta nada más y nada menos En el estado de Michoacán El canero de Uruapa Verdas a mi canero El hermano de la canerita Presente el día de hoy Que el día de hoy también le tocó montar a su hermana la canerita Allá por tierra mexicana Bienvenido conmigo Eso Sí, señor La mejor de las cosas Amigos, señor ingeniero de ladio Por favor, échale nomás Unos cinco pesos más de volumen Poquito, por favor, nomás de lo que hago la presentación Y no se me va a chingar la voz Por favorcito Cinco minutos Cinco dólares de poquito Aladio, por favor, al micrófono Si se puede Ingeniero de ladio ¿Es todo? A ver Ya es todo Oh, no No, pues dile ¿Puedes ponlo un poco de volumen? ¿Un poco? ¿Por el canero de Uruapa? ¿En vez de la canina de treinta? ¿En vez de la canina de treinta? ¡Tien! 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 Only five minutos Only five minutes, por favor ¿Sí o no? ¿En lo que voy a leer? ¿En lo que tengo que hacer? Permítan un poquito ¿Qué les dice? ¿Sí o no? ¿Hay otra reacción? No, pero ¿Se escucha reacción? no se escucha por acá un poquito más no pasa nada la interrumpencia por el día de hoy en el casillero número 3 le hacen llamar al payoso al corita de Nayarit eso y le hacen llamar el corita de Nayarit si señor un aplauso a ver donde está la gente de Nayarit a ver si quejala a ver si quejala a ver si quejala a ver vamos a ver ahí está estamos casi igual señores ahí está eso del casillero número 4 le hacen llamar el poeta lo viene a montar el tejalpa es la polla de tejalpa bienvenido bienvenido a la de hoy la número 4 y dicen que no hay quien tomó señores señores nuestros caballeros le tocó la del medio y el burro le tocó la número 5 le hacen llamar la fijada de Nayarit el cancú la de acá caballeros bienvenido bienvenido con los siguientes 100% de la trayectoria que hoy entregando lo que saben hacer entregando cuerpo corazón y alma y el día de hoy le tocó la número 5 le tocó la del medio le tocó la 5 y dicen que no hay que toman en el tejado número 6 le hacen llamar a este general de Rancho Ramírez era nada más señores amigos el tarzano de la moderna de la Lorena de Michoacán es el giro de Michoacán y señor bronzo para el señor giro eso en el casillero número 7 le hacen llamar el niño a él lo mismo montar el rayo de San Tejado de San Tejado de San Tejado es el chingado como le llamó al nuevo rayo de San Tejado la de tu mano número 7 en el casillero número 8 le hacen llamar el calibre 50 y lo viene a montar en el estado de Oaxaca el clásico de Oaxaca el clave hay gente de Oaxaca eso es chingado sí señor ahí está sospechando el Oaxacaquero Cruz también ha ganado un buen ocultor también de calificados aquí un buen resulte acá de Oaxaca ya hemos querido con el Oaxacaquero con todos esos dos de un amigo el Oaxacaquero y vamos con el número 9 señoras y señores de Oaxacaquero el Oaxacaquero y lo viene a montar en la base de Oaxacaquero y lo viene a montar y va del terribe y en el camino le den muy bien del terribe ahorita viene que por ahí por ahí controló la carretera con el tráfico entonces somos los que somos estamos los que estamos ahora sí amigo cuéntolo usted le toca presentar al señor carriera y vamos a comenzar esta bonita tarde con este bonito rancho que nace el día de hoy señores échame la uno y que termine el audio señores el día de hoy una batería que empieza con el tío derecho aquí en su casa el señor ganadero joven de larga trayectoria por ahí que le han gustado los toros de reparo le han gustado el ambiente de jaripeyero también tiene sus caballos y el día de hoy este señor dice vamos a hacer nuestra propiedad y el día de hoy vamos a iniciar aquí en nuestra casa Ramona, California señores el audio ya tiene el audio ahí por favor si lo tiene por ahí ahorita para que se escuche el audio para que retumbe el audio miren nomás ya llegó Pancho Barras asume de económico vándolo esperamos al audio el día de hoy el amigo Alex a todas las cámaras lejeras a todas las cámaras lejeras presentes no, eso no eso no eso no queremos el audio del señor ganadero aquí es con sus todos los poderosos aquí viene el señor Fernando del estado de Puebla señores le ratificamos aquí en la Puebla Calimonia vamos en el brazo gracias a todos a los campeonatos hermanos aquí en la Puebla en la Puebla y ya tenemos 10 bonitos ejemplares para el inicio en ese día un 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 día y son muy grandes que trabajaron todas las semanas las cojeletas para tener un bonito espectáculo para toda esta gente alpeñada señoras y señores aquí está desde el estado de Puebla Rancho Ramírez con sus tonos los poderosos fuerte el aplauso para unos directazos que están con todos señoras y señores vayan calentando bien a vosotros porque queremos ver esta bonita tarde y si sentamos de nuevo han sido bien preocupados hermanos un día 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 el pueblo lo merece la pueblo lo merece que arriba a Santiago señores ahí está si podemos meter el año por favor ya no hay un teléfono me lo pueden quitar por favor ahora sí se quiere que se está en la formación de su vida la gente ya le voy del estado de Juana por ahora espérense que el niño y el niño ahora vamos a pasar la cara de la moneda donde están por ahí los superlocos del estado de Arigiri y los superlocos de hoy que el día hoy viene haciendo de parte de la pobre hacer los quites de la venta de Olientes y Olientes y Olientes señores y señores sí señor porque no no hay nada más es todo que ya no hoy van a hacer los quites a los señores y Olientes y Olientes y señores y señores los compañeros de todos de la mano gracias a la gente y a todos que hacen posible hacer lo que es el Jarinpeo el día de hoy aquí en California California entonces ahora sí vamos a decir en otro padre Dios allá amigos teca ahora sí écheme el audio para hacer la oración del finiente creyentes y no creyentes aquella gente que está parando por una situación vamos a hacer la oración del finiente a cantarnos nuestra hora a nuestros hombreros de la cama porque se voló ahora de decirles a nuestro padre Dios el día de hoy tanto como ganaderos a todos ustedes en oración del finiente que dice Señor nosotros los líderes nos le pedimos favores especiales solamente te imploramos que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cano de los jaripeos donde arriesgamos la vida Señor tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos te queremos pedir humildemente que llegando el último muy inevitable gran jaripeo para nosotros cuando las piernas con todo y escuelas se abrojen cuando nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo la banda el público el ganadero calle y tú nos llames allá contigo donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros y nos digas pasa hijo mío tu monta la he dado por bueno amén 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 que en el nombre sea de Dios y así arrancamos y que se vengan y córrele se escucharon hasta el sol lo que pasa iba a ver aquí rrr rrr eso dijo ya venga venga ahí va venga 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 ahí va no 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 ¡Vamos! 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 ¡Iniciamos! Permítame, abogó, el 2 del Trebo negros en 2 400 dólares, el número 2, a ver ahí va A ver, el 2 del Trebo, el de las bolitas negras, para que me entiendan hombre el de las bolitas negras, el número 2 negro y ahí va, vamos, vamos a ver, ahí está acá, acá los superlónicos del amigo César por ahí, saludos de esta mañana, ahora sí, mandalo, esto, y usted ahora sí, a ver, ahora sí a la primera tarde, ya se la saben se llaman pieza clara, es uno de los primeros bonitos ejemplares que adquirimos hace unas cuantas semanas señoras y señores, lo vimos jugar en coraguetas, vamos a ver qué nos da esta bonita tarde los honoros a lo que va a ser Un michongano, señores, de Cisimacato. Vaya monta, vamos a presenciar en unos momentos. Así es que, muchachos camporales, échale muchas ganas porque vamos a trabajar con todo. Esta bonita tarde, ha visto el solecito mi bandolónola que me acompaña esta tarde. Súbele, sacerdadense. Échale, muchachos. Súbele, volumen a este. Súbele, volumen a este micrófono. Súbele, volumen, volumen, volumen. Súbele, súbele. Y ya está arriba el muchachos que me está mirando, me está acasado. Abre, subele, subele, subele. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, Caporales! ¡Porque ya están los toros poderosos! ¡Es el primero animado! ¡Y échale, mi banda! ¡Suena y dice! ¡Échale, muchachos! ¡Ya lo tienes! ¡Échale, Caporales! ¡Vamos a dar paso fuerte! ¡Para que vayamos paso a paso sacando cada bonito ejemplar! ¡Échale, mi banda! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Se llama el Sousy, la Padre de lo bonito hacemos, compañeros! ¡Qué lucha más grande! ¡Qué lucha más grande! ¡Soy el compañera! ¡La dueña de esta voz! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te vayas, canelo! ¡No te vayas, canelo! ¡No te vayas, canelo! ¡No te vayas! ¡Véndase, Fernando! ¡Véndase, canelo! ¡Véndase, canelo! Señoras y señores, amos y caballeros, a los que veo, a los que estoy mirando el día de hoy, la gente se prendió con esta multa. No lo digo yo, no vengo a hacerle favor al empresario. Yo solamente narro lo que miro y digo lo que escucho y digo lo que miro. ¡Véndase, canelo! ¡Dicen que lo bueno se cocina aparte y dicen que para un buen jinete, un buen toro! ¡Un aplauso por el señor Fernando y un aplauso por el señor! ¡Un aplauso, señoras y señores! ¡Va empezando el día de hoy! ¡El amigo Fernando Rancho Ramírez de las Todas de Puebla! ¡Sigan en la web y en las redes sociales! ¡Rancho Ramírez, cómo de que no! ¡El día de hoy inicia! ¡Le vamos a dar la patadita de la suerte! ¡Se la voy a dar yo, amigo Fernando! ¡La patadita se le va a dar la mejor de la suerte! ¡Un aplauso! ¡Esto es la buena California! ¡Y señor! ¡Ustedes llaman los nueve meses! ¡Lo conozcan los señores con el ejemplar que a continuación van a ver salir de las jornaleras! ¡Su nombre es el payaso Militrado, cómo no! ¡El gran chiquito de ejemplar! ¡Listo que te den! ¡Ya están listos los camarales! ¡Casi han dado el tracajón del bonito ejemplar! ¡Así es que mi banda! ¡Y os si la voy a tocar! ¡Fuera, amigo! ¡Ohhh! ¡Señorство de las barricas compañias! ¡Deberíamos la coordinación de los japoneses! ¡Sono dice el más! ¡A ver si va! ¡Lemos! ¡Sono dice el más! ¡Señorство de la carcacio! ¡Así es el menos! ¡Vamos! ¡ llega el deails! ¡Señorство de las barricas compañeras! ¡Señorство de las barricas compañeras! ¡Sono este tiempo! ¡Señorri Cinco de la carrera de Ocot! ¡Eso, dice el más! ¡Dice el más! ¡Golush! ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Dice el más! ¡No lo dejo con el ajudo! Oh, ¡A la polenta! ¡A ver como se baila! ¡A la polenta! ¡Pues a ver, a ver, a ver! ¡Deja a la mano! ¡Deja a la policía! ¡Feliz el público! ¡Eso! ¡Eso es un perro! 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 ¡A un perro de la izquierda! ¡La perro de la izquierda que se llama! ¡Rancho de Gabriel! ¡Y es del porro de los espectadores! ¡El señor Fernando! ¡Y a los propios espectadores! ¡A la izquierda también! ¡Ayúdenme, señor! ¡Está mal el fiel! ¡Está mal! ¡Ayúdenme, señores! ¡Está mal el fiel! ¡Vaya un cabezazo que se... Hay que ayudarlos en lo que podamos! Les estaba comentando que había salido mal. Le había dado un cabezazo. Así es que, muchachos, anímelo. ¡No le hagan bola! ¡No le hagan bola! ¡Dejen lo que agarre aire! ¡Dejen lo que agarre aire! ¡Dejen lo que agarre aire! ¡No le hagan bola! ¡Ya está! ¡Vió los ojos! ¡De nada, señor! ¡De nada, señor! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Escute! ¡Me amó la California! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Dicen que del jaripeo no está escrito, señoras y señores! ¡La gente no puede grabar estos tipos de ocasiones! ¡La gente que grabó, por favor! ¡Hay que tener respeto sobre la empresa, la compañía! Y tanto como el jinete, esto en que nos subieron las redes sociales, eso lo digo, en mi caso personal, es parte de todos nosotros, para que siga el jaripeo. ¡Entonces, mi banda, aviéndelo una bien al señor jinete, que ya está bien! ¡Venganse, mi banda! ¡Eso! ¡Y señor! ¡Si señor, mi banda, aviándol! ¡Eso! Vamos a llegar, Poschon! El chico de Porteo y otra de la Contacta Es de la Guardia Porteo, el dominicano de Porteo El dominicano de Porteo, el dominicano de Porteo La Guardia Porteo es la Guardia Porteo Las personas que tienes también presentes Eso no hay que acabar en su carrera ¿Y la personas en donde? ¿Y la gente? ¿La mejor que la gente? ¿La palabra? ¿Qué le podemos hacer? ¡Gracias por ver el video! 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 El salón de hoy, la poligial la vamos a ver, la vamos a ver que pueda más, la manda a la guerra, prepara, a punta, un garaje, 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 un garaje. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! 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 Se viene la monta, se viene la monta, lo están retorando el jinete para que no haya otro accidente, ya está mejor el jinete que hace rato se golpeó en la cabeza, así es que señores, gracias por ese apoyo, gracias por ese aplauso, el jinete está mejor, ya está en la ambulancia, está en buen estado, gracias a Dios, todo bien y no pasamos a mayores, señoras y señores, ya tiene la bonita, suplica el todo poderoso, protección esta tarde, que no es libre de todo mal, vaya, saludo al público, así es que ya se la salen, mis amigos, y junto es para la bonita, hay señoras y señores, una máquina y no se le dice en mi chocano, y ya está la mirada listo, y ya está la mano, ya está la mano señores, se están reencarando, están pidiendo que se le dice en mi chocano, ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada señores! ¡Eso se aplaude! ¡Eso se aplaude! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada señores! 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 ¡Vaya todo, hay jinete, hay jugada, hay público presente esta tarde, se le va a aplaudir señores. Vaya el aplauso, esto lo merece, vaya jinetazo señores, que miramos esta tarde. Hay jugos, se le va a aplaudir, muchachos, se le va a aplaudir, cuidado con el brazo, venga la diana López, se le va a aplaudir, muchachos, lo merece señores, vaya punta, vaya punta, hay cuidado, hay peligro, peligro, peligro en el brazo, hay cuidados temporales, écheme la diana señores, esto se merece un aplauso, y el ritmo, el aplauso del público, vaya punta, Lo que yo ando buscando es el espectáculo, que ustedes, todos ustedes que están presentes, se diviertan y que se la pase bonito, no sirve de nada traer un toro buenísimo, saliendo del cajón y que esté tirado, no hay entretenimiento, entonces lo que yo ando buscando son toros que jueguen bonito, a mí no me importa que si todos les van a quedar, está perfecto, porque es lo que yo ando buscando, así es que, le vamos a dar duro, y le doy gracias a todos los muchachos valientes, que, la verdad se, se la rajan aquí arriba, del lomo de esos animales, ahí estamos bandón, échale. Venga el abrazo, venga el cruce de manos, señoras y señores, estamos viviendo un espectáculo al máximo, amantes del jaripeo, bienvenidas y bienvenidas, échale mi bandón, una, ya se la sabe mi firmeza. ¡Vamos a ver mi banda, esa, eso, bruta mi banda! Señoras y señores, amantes y caballeros, les tengo otro mega jaripeo, escuchen nada más lo que se viene, lo que se vecina, el domingo 19 de mayo, señoras y señores, aquí en Ramona, California, porque usted lo pidió, porque usted quise, viene nada más y nada menos, ¡El Fantasma! ¡Eso! ¡Y Gerardo Díaz y su jerarquía! Es un adelanto, vienen los de la plumita, los toros de Meño Vásquez, para buenos y valientes, sin este, estaremos llevando la crónica, el de Guanajuato de Alemas y el amigo Vándalo, es domingo 19 de mayo, primeramente Dios, aquí nos miramos, también vienen los superlocos, ¿qué vamos a hacer superlocos, vamos a ver? ¡Queremos un gordito! ¡X, X, 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 3, X, ¡Bueno, cabrón! ¡Ay, buena! ¡Ay, mira gordito, like me, porque I can't want to share, camisa, and I'll give it to you, ¡Uy gordito! ¡Uy gordito! ¡Uy gordito! ¡Acá! 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 ¡Mi banda! ¡Se va a ganar la camisa, porque se va a bailar un pedacito de Juan Colorado, y se la lleva, a ver, vamos a ver, un pedacito chiquitito para que baile, por favor, a ver, vamos a ver, si el público te aplaude, te la llevas, si el público te aplaude, ¡A ver! ¡Eso! ¡Báile, báile, báile! ¡Báile, báile, báile! ¡Báile, báile, báile! ¡Báile, báile! ¡Báile, báile, báile! ¡Eso! ¡Báile, báile, báile! ¡Báile, báile, báile! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Aplausos, Ramona! Suérelo, suérelo, suérelo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Traigüena! ¡Traigüena! ¡Eso! Ahí está, ahí está Ahí está Está llegando a esa, a ver, a ver ¿Estás casado? ¿Inglesa o español? ¿Español? ¿Estás casado? ¿Divorciado? ¿Con amigos? ¿Con amigos? ¡Ande a busca de novia! ¡Aquí quiere de novia! Ahí está, por aquí, a ver ¿De dónde eres? ¡De Guerrero! ¡De Guerrero! ¡Eso! Es una camisa de Pancho Barraza, mira, es para ti Es una camisa azul de la escuela de Pancho Barraza, eh Cuídala No la vendas, y si la vendes, véndala En 4.500 millones, cabrón, eh 4.500 millones, cabrón Es de Pancho Barraza el que va a cantar Y por amor ¿Cómo sigue? Por amor Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Ok, cántate una en inglés, cabrón Una de M&M, a ver ¿Qué más? Se lo va a poner fácil, cántate una Del Conejo Malo de Abad Boni A ver, ño 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 Cántate una De Juan Gabriel, cabrón ¡Ramón! ¡Qué lindo! ¡Ese es Juanita, cabrón! ¡Ese es Juanita, cabrón! ¡Un aplauso! ¡Ramona te quiere! ¡Ramona te ama! Y yo, le doy un beso ¿Le doy un beso? ¡Ay, le pesado! ¡Ay, le pesado! ¡Por razón estaba bien atrapada De Juan Gabriel, mi ney! ¡Toda la gente bonita! ¡Ramona, California, la verdad! A eso, el señor ganadero Dice, escuché que dijo Yo no vengo a tumbar Yo no vengo a lastimar jinetes Yo vengo a traer mis ejemplares Para que den espectáculo del Jaripeo Y de eso se trata En el Jaripeo Lo que se dice y lo que se vive No hay rivalidades Estos siguen siendo amigos Y un aplauso Porque está de pie Como el señor ganadero Y del señor Quimote ¡Eso! ¡Eso, chicos! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito es lo bonito! Ahora sí Es narrar toros de refano Ahorita se puede presentar Deja que saquen ese toro Porque ese toro Es toro como mi suegra Era bien mansito el cabrón Bien mansito como mi suegra Y mira, mirándolo Por allá es mi suegra Pero peligrosa Exactamente Sí, 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 sí Vamos a mandar un saludo A todas las suegras ¿Cuántas suegras hay esta tarde Que levanten la mano a las suegras? Ok, mis amigos Aquí está el radar ¿Dónde está mi amigo? Échale muchachos Te queremos conocer Yo lo que había visto Ya me dijeron que estás por aquí ¿Y qué dice mi amigo? ¿Qué tal mi raza? ¡Qué tal mi raza, carimellera! Les saludamos, amigas como siempre El Pachanguero Cruz ¿Hónde está mi gente de Oaxaca? ¡Esto! ¡Qué bonito! Mi nombre es Junduerto Cruz Original del Santana del Valle La tierra del Sarape La tierra del mezcal Señora, señor Me da muchísimo gusto Gracias mi amigo Califas Al otro amigo ¿Cómo se llama? Más de lo de Tierra Caliente Órale pues Bueno, pues muchísimas gracias Por darme la oportunidad El espacio de saludar a esta gente de Ramona ¿Dónde está la gente de Ramona, California? ¡Qué bonito! La gente de Michoacán ¿Hay gente de Michoacán? ¡La gente de Guerrero! Yo sé que también hay mucha gente Por allá mis paisanos de Oaxaca Hay gente de Oaxaca Donde nunca a mí me falla Es de que en cualquier parte De que yo me presente En cualquier jaripeo En la banda Siempre debe de haber un buen Oaxaqueño ¿Sí o no? ¿Hay Oaxaqueño en la banda? ¿Eh? ¡Eso nunca me falla, compadre! ¿Eh? ¿Cuántos Oaxaqueños hay allá? ¡Una, dos! ¡Una, dos, dinero más! En todas las bandas, eh Incluyendo la Recodo Incluyendo la Arrolladora En todas las bandas Los Oaxaqueños Estamos arrasando En lo que es el ambiente de la música, eh ¡Hola, pues! Me presento, como les digo Originario de Santana del Valle Va por la región del Valle Valles Centrales A mi nombre Cumberto Cruz De verdad, muchísimas gracias Amigos Califas Por darme la oportunidad Amigo Vándalo Vándalo de Tierra Caliente ¿Verdad, compadre? ¿De Guerrero o de Michoacán? Ok ¿De Guerrero y Michoacán? ¡Ah, chica! ¿Usted nació de las dos partes o qué? Ok Vámonos ahí con la Con la carta La ganadora, compadre Veinte dólares Para ganar cuatrocientos Ok Es la verde La verde es vida Dicen La verde es buena A ver, compadrito del alma La... A ver, si la paro La baranja, compadre, eh ¡Sala, pues! Ahí está A ver, la de una Ahí está la de una Una, dos, tres, cuatro, cinco Número seis Cinco Cinco Cinco, correcto Seis Siete Ocho Nueve Y la ganadora, la buena es Es... Es la... La Jota de corazones negros La Jota de corazones negros Jota de corazones negros Ahí está, a ver No Mates, cabrón O sea, Don Sotterin No es cabrón Jajaja Cadela O sea, no mates, cabrón Dicen que el que tiene suerte el que tiene suerte en el juego no tiene suerte en el amor ¿eh? ¿dónde está el viejo feo? toma oye no duerme en casa el viejo dice, ¿verdad? mira nomás hijo de su oye esta mujer está buena para llevarla ahí el del tabú, ¿verdad? el del tabú oye Martín, ¿qué pasó? no, nos echamos un ahí el nombre muchísimas gracias amigos vamos ahí en el canciller un hombre asciende, muchísimas gracias a Rancho Ramírez, compadrito del alma del estado de Puebla, del estado camotero, ¡hay gente de Puebla! eso, qué bonito ¿dónde está la casa camotero, hombre? eso chingado sale pues ahí el amigo Fernando que hoy está poniendo el primer el primer pie, el pie derecho compadrito, en el ambiente del caribeo pues muchas gracias por darme la oportunidad vamos ahí a agarrarles el toro que dice dice toro del niño alegre con el rayo de ¿qué? de Zacatecas ¿hay gente de Zacatecas? ¿sí? ¿dónde están los Zacatecanos? solo pues la banda se llama ¿cómo compadre? la firmeza sinaloense, ¿verdad? órale, firmeza sinaloense ¿dónde está el aplauso para la banda? ¡qué bonito compadrito! nos vamos ahí cuando el jirante ya se encuentra listo si se encuentra listo el jirante nos vamos a ir a la jugada y si hay tiempo para una rolito, di una vez a la jugada ¡sale pues! saludamos ahí a los super locos de Nayarit eso ¡sale pues! vámonos haciendo de ladito compadrito porque se va a venir la jugada número 7 el toro le pusieron por nombre el niño alegre y viene Rayito de Zacatecas para ponerle por allá la escuela donde va ¡sí señor! ¡vámonos! 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 tenemos encomendándose a su santo de emoción el amigo Rayo el Rayo de Zacatecas vamos a ver que le depara el destino vámonos ponte la música amigo ¡vámonos! ¡vámonos! El San Luisito El San Luisito Primero okey se va a venir el Ducky number 7 eh ahora después el 7 eso es bueno compadrinitos de Lama ¡póndenle por allá muchachos! ¡ah! Vamos! ¡vámonos! 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 ¡Ah! ¿Eres una guarita? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Rosana! 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 ¡Cállate! ¡Rosana! ¡Rosana! ¡Cállate! ¡Cállate! en cualquier instante, en cualquier momento, vamos a ver carajo, vamos a verlo, pide papá, vamos a la jugada, lo hemos robado, lo hemos robado, lo hemos robado a la arra, ¡ya! Pues bien, mi gran saludo, mamá, no hubo suerte para el número siguiente, así que hay que darle a jugar a la 20, ¿quieren el supermango? ¿quieren el supermango? ¡Déjese el supermango! ¡Olé! A ver, ¡sáquenle! ¡Ah! ¡Eso, hombre! ¡A ver! ¡Sáquenle la vuelta, mi hijo! ¡Otra, otra, otra! ¡No! ¡No quiere nada ese marito! ¡Ese torrente no quiere nada! ¡Así que vámonos! ¡¿Dónde está el aplauso, henga? ¡Que no se ha apuntado, perro! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está el marco! ¡Eso, qué bonito! Muchachos de la banda, póngale por allá la canción que le gusta a la gente aquí en Ramona, California. ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Estamos listos! ¡Y el derecho Rodríguez ya se lo sabe! ¡Qué linda está la mañana! ¡Que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Que venga que no naciste! ¡Cantaron todas las nombres! ¡Y en la pirada del bautismo! ¡Cantaron los reyes señores! ¡Que vienes y amanecié! ¡Donzallo hasta Salinas, California! ¡Y no te acabes Guanajuato! ¡Eso! ¡Solvamos a los paisanos de Iramoco, Guanajuato! ¡Solvamos a los paisanos de Iramoco, Guanajuato! ¡Con todo respeto somos pura momia aquí donde quiera! ¡Cierto o no! ¡Semos de Guanajuato donde nos acostamos dos! ¡Y amanecemos cuat! ¡Chingado! ¡Guakeguate! ¡Y no nos pegue! ¡Nomás nos regaña la vieja! ¡Eso! ¡A ver! ¡Un saludo a la comunera Tincambato y a Mochinote! ¡Ah si! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Achirote! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, señoras y señores! ¡Amigo Vándolo! ¿Cómo se encuentran por ahí, amigo Vándolo? ¡Aquí todo listo, mi gran amigo! ¡Saludos al pachanguero que se narró la monta anterior! ¡Mi amigo, ya sabes! En el camino andamos donde quieras que andes ¡Por ahí vamos a andar! ¡Gracias a mi amigo Califas también por compartir micrófonos esta tarde! ¡Saludos por ahí para el Chirote! ¡Eso es lo que quiere decir! ¡Arriba la mojonera, señoras y señores! ¡Trabajando el muchacho aquí! ¡Se lo llevó todo hace rato, pero todavía sigue! ¡No pasa nada, señores! ¡Saludos hasta allá al estado de Guerrero! ¡Un estado tan hermoso, tan precioso como no! ¡Como el michoacano! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Amigo Vándolo, la mera verdad! ¡La mera verdad! ¡Hoy quiero ser agradecido y ustedes también! ¡Siempre cuando uno empieza un proyecto no es nada fácil, nada imposible! ¡Tenemos todos los de reparo! ¡Se tiene que poner uno al cien! ¡Se tiene que poner al tío! ¡Tiene que estar cuidándolo! ¡No nos van a tener ganadería! ¡A alimentarlos! ¡Comprar las pacas, la pastura! ¡Vitaminas y qué sé yo! ¡El día de hoy, este señor! ¡Este señor, la mera verdad! ¡Voy a comenzar con un proyecto 20-24! ¡Y yo le doy gracias a Dios! ¡Como él le da gracias a Dios! ¡Espero que lo sigan en las redes sociales como Rancho Ramírez! ¡El amigo Fernando, la mera verdad! ¡Un amigo que por ahí desde el año pasado nos quería traer por estos rumos para Ramona, California! ¡El día de hoy, la mera verdad les pido un fuerte aplauso de todo el corazón del amigo Fernando! ¡Se lo voy a dar en su corazón! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Y la diana de la banda! ¡Que se escuche! ¡Lo mejor de la suerte es Fernando! ¡Y muchas bendiciones! ¡Y que yo te dé más viejo! ¡Eso! Saludos a Río Grande, Oaxaca, mis amigos! ¡Como no! ¡Para Calleci, Huatanejo, señores! ¡Por ahí les platicamos! ¡Adiós! ¡Cuida el accidente! ¡Cuida el accidente! ¡Cuida el accidente! ¡Cierra la puerta, señores! ¡Cierra la puerta! ¡No hubo suerte en la salida! ¡Esta vez me digas elástico de Oaxaca! ¡Ni modo! ¡No se pudieron hacer las cosas como querías! ¡Fuerte el aplauso, mi público! ¡No se pudo! ¡Le echó ganas! ¡Graciadamente! ¡Cayó a la salida, señores! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Listo el final! ¡Fuerte el aplauso! ¡Listo la jugada! ¡Vamos a ver! ¡Yo sé que esta monta va a estar hoy! ¡En el nombre deedyos! ¡Han asiento! ¡Las cosas bien sabes! ¿Tengo que sabes ser real de ahí? ¡Listo! ¡Lara Vivo! ¡Lara con Chábor! ¡Lara con Chábor! ¡Santo en la fin! ¡Para Calleci, Chábor! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete! ¡Y arriba la mojonega también con él! ¡Saludos amigos! ¡Vaya tamborones, canchillones que tenemos esta bonita tarde! ¡Ya casi cerramos! ¡Todo listo, todo listo! ¡Listo el jugo! ¡Listo señores y señores! ¡Vamos a evitar el terreno de Caputo! ¡Un muchacho, un muchacho que le deja caer los tiros! ¡Un muchacho que le deja caer los tiros de California! ¡Iristo! ¡Chau! ¡Listo señores! ¡Listo! ¡Listo! ¡Un Manali de los quartillos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!